Qué feliz que está mi casa contigo dentro Tu ropa en mi armario, tu champú del pelo Mi almohadón conserva el olor a tus sueños Qué feliz Cuando tú llegas se pone mi pelo Te deja la ropa llenita de pelo Yo ya no me acuerdo de los días feos Porque estoy feliz ¿Puedes abrir las ventas? Porque estoy feliz desde que estás a mi lado Si te quieres vivir te prometo que seré fel... ¡Oh, oh, 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 oh! Qué feliz cuando despierto y al ladito te tengo No quiero levantarme, solo quiero parar el tiempo Aún no me he acostumbrado a estar feliz todo el rato Sé que es raro, pero está guapo Me he olvidado lo que he llorado Estoy que feliz Estoy contento, wow Que todo vibra cuando te veo Ya no, yo ya no Porque estoy feliz como nunca había estado Toda la vida sin ti estaba desubicado Porque estoy feliz desde que estás a mi lado Si te quedas a vivir Te prometo que seré feliz, feliz Yo ya no, yo ya no, yo ya no Gracias.